Hola, mi gente. Es Durde otra vez con Hear Our Voices. Hoy tengamos a una persona que ha estado en el shelter antes y va a hablar de su experiencia. Ella se llama Giovanna Ruiz y le damos la bienvenida. ¿Cómo está, Giovanna? Bien, gracias. Para mí fue bien. Fue bien. Yo no tuve ningún problema con nadie. La gente del shelter me trataron bien. Mi trabajadora social muy nice conmigo hizo pues lo que tenía que hacer, mi procedimiento. Al final se tardó un poco que me entregaran el apartamento, pero como digo, mi experiencia en el shelter fue buena. ¿Cuánto tiempo fue que usted duró en el shelter, perdón? Yo estuve en el shelter un año cuatro meses. Sí, la ayuda de Lourdes fue muy buena para mí porque me orientó mucho en cosas que yo no sabía. Cuando el doctor me dio una carta de mi mamá para que pudiéramos salir más rápido de ahí porque mi apartamento ya estaba listo. Hacía casi un año que mi apartamento estaba listo y no me lo entregaban. Entonces, la ayuda de Lourdes fue muy buena. La comunicación me consiguió su información. Yo me ayudó mucho. Bueno, pues, como les digo, mi experiencia no fue mala. Fue muy buena hasta que salí bien. Bueno, gracias. Gracias por el halago. So, del tiempo que usted duró ahí no tuvo ninguna queja, nada de nada, veo. Bueno, bueno, incluso cuando voy por ahí, por esos lados y ellos me ven, ellos me saludan con una gran alentía. Yo igual, como les digo, yo no tuve ningún problema porque a veces uno tiene también que adaptarse a las reglas, ¿verdad? Porque en todo esto hay reglas. Yo fui muy respetuosa. Ellos conmigo fueron muy respetuosos también. Esa es mi experiencia. Como les digo, solo al final que cuando conseguí la carta del doctor, que el director le llevé la carta y él me dijo que ellos no daban apartamentos. Y eso sí fue algo que me molestó un poco, porque él ni siquiera miró la carta, miró cómo estaba mi proceso del apartamento. Y como les digo, con la ayuda de los números que lo urdes me dio, eso me sirvió de mucho para poder salir de ahí rápida. Eso fue lo único. De ahí yo nunca tuve ningún problema con nadie, ni con la gente que vivía ahí, ni con los trabajadores. Nada. Nada. Entonces, ¿cuánto tiempo ahora usted tiene en su nuevo apartamento? Tengo desde octubre. ¿Ya casi un año? Sí, como siete meses ya. ¡Wow! En su apartamento. Tiene casi un año en su nuevo apartamento, qué bueno. Sí. Eso sí está bien. Cuando usted tuvo el problema con que no le querían, que cuando no querían leer la carta y todo eso, eso fue el proceso que usted dijo que fue un poco más largo. Sí. A pesar de que ya tenía un año y pico ya en el shelter. Sí, sí. Ya tenía más de un año y pico y yo, pues, me dieron esa carta del médico y yo se la llevé al director. Él no le dio mucha importancia a eso, pero con los números que usted me dio de los abogados, 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 de los abogados. Sí, sí, sí. Eso me ayudó mucho porque yo llamé, me dijeron inmediatamente que mandara la carta que me había dado al doctor, o que me había mandado House. La verdad, rápido me entregaron mi apartamento. Después que ya usted llamó a los números que ya yo le había dado, ¿la atendieron más rápido y la sacaron? Sí, me atendieron rápido y me sacaron rápido, rápido, rápido. Después de que yo llamé, un mes duré para que me sacaran de ahí. ¿Pero en cuánto tiempo ya usted tenía que estuvo llamando al número que ya yo le había dado? Que ahora mismo es de cabeza, no me recuerdo a quién fue que yo le dije que llamara. O sea, eso fue rápido. Yo llamé, cuando la policía me atendió, me dijo que le enviara todos los papeles. Después ella la siguiente semana me llamó y me dijo que mi apartamento iba a ser inspeccionado para septiembre de 26, parece que fue. Pasó esa fecha y no recibí ninguna respuesta. Entonces yo la volví a llamar a ella y ella me dijo que ella iba a hablar con su supervisora. Y ahí me llamaron el 3 de octubre, me llamaron que ya el apartamento estaba inspeccionado, que ya me ponía a mudar. ¿Usted cuando estaba en esto, entonces estaba con, escuché que había dicho su mamá, pero estaban con sus hijos también? Estaba con mi mamá y mis hijos. Estaban con dos, ¿no? Sí, dos, de 16 años, con mi mamá de 84 años. ¡Guau! Que Dios le bendiga a su mamá por, si no, por estar viva. Gracias. Bueno, hay personas que sí, vea, tienen, no sé, sus problemas ahí en el shelter, pero, no sé, vea, yo, como le digo, yo hablo por mi experiencia y, conmigo, pues, será que tal vez yo me movía y yo buscaba, ¿me entiendes? Y, no sé, como que Dios me mandaba a las personas que yo necesitaba que me informaran de cosas que yo no sabía, porque usted para mí fue como un ángel que Dios me mandó para orientarme de cosas que yo no sabía. Igual lo hago yo ahora con la gente que está en el shelter, ¿me entiendes? Mejor despierto de lo poquito que yo sé. Si tengo que dar los números de teléfono que a mí me dieron, yo los doy también. ¿Verdad? No sé. Sí. Pues, como le digo, yo puse mucho de mi parte también para yo poder salir de ahí rápido. Sí, pero también, como que se dice, mucha gente, por no tener las informaciones correctas, tampoco no se mueve. Si tuvieran las informaciones que ya yo le había dado a usted, tal vez se podía mover más rápido. Por falta de los recursos necesarios, no se han subido. Así es. Y pues, como le digo, Dios parece que me enviaba a las personas que yo necesitaba, pues, porque yo a veces, usted sabe cuando nosotros nos encontramos. Yo estaba fuera aceptada como otra muchacha que también me tiene el otro shelter, y usted llegó, y ya, de así fue, también pasó otra señora ahí que estuvo en un shelter, ella me preguntó que dónde yo vivía, yo le dije qué dónde. Ella también me orientó mucho, yo me mandaba a las personas para que me orientara, y como le digo, yo ponía de mi parte, yo no me quedaba ahí, ahí, ahí esperando. Yo tenía, yo tenía, yo hacía lo que tenía que hacer. Sí. Ese es también el problema de muchas sientes también, que por, aunque le dé uno la información que ellos necesitan, no se mueven. No hacen el trabajo de los pies, como digamos, como dicen los americanos. O lo que hablan en inglés, que no hacen, no se mueven, y por eso no salen de donde ellos están. Y yo, para decirle la verdad, me alegro muchísimo que yo entré a su vida en un momento difícil, un momento que usted necesitaba la ayuda. Nunca pensé, nunca pensé, en verdad, en verdad, que yo le iba a poder ayudar. Al final y al cabo, yo estaba empezando el trabajo. Tenía pocos meses ya en el trabajo que pude hacer algo por usted. Siempre se le agradezco mucho, porque para mí fue un ángel que Dios puso en mi camino. Porque la verdad, yo ya estaba desesperada, o sea, no era que, como le digo, que el trato para mí era malo, pero en estar en una sola unidad y todavía privacidad para mi niño, para mi mamá, para mí. Entonces eso me aportaba. Pero esa fue mi experiencia en el centro. Usted dijo que no tenía privacidad, ¿en qué sentido que usted no tenía privacidad? ¿En privacidad de que estaba compartiendo el cuarto con otra persona, o solamente por el lado donde usted estaba, en general? No, no tenía que compartirlo con otra persona, sino que porque como era una sola pieza para todos nosotros, mis niños, y los tamaños, solo estábamos nosotros ahí, los cuatro. O por el espacio. Ajá, no había nociones, ¿me entiendes? Estaba la cocina, y ahí donde dormíamos, el bañito. Entonces, entre nosotros mismos, pues, no había privacidad, porque, imagínense, ya mi niño es 16 años. Era un poquito incómodo, pero, aparte de eso, como le digo, no me puedo quejar, si algo se dañaba, yo iba y lo reportaba, inmediatamente iba y me lo arreglaba. No sé si era por mi mamá, por mi mamá que llegaron, no sé, no sé, entiendo. No, esa fue mi experiencia en el shelter. Para decirle la verdad, tener una persona mayor, ya sí, como la edad de su mamá, en un shelter, en un albergue, no creo que sea, no era adecuado, primeramente, para que ella estuviera ahí. Sí, pero, ¿la necesidad? No, eso sí, la necesidad es lo más grande que hay. Hasta yo pasé por el mismo sistema como usted, pero sin tener a mi mamá, pero estaba con un hijo mío y no era fácil, no era nada fácil todavía, hasta la fecha de hoy es un dilema con él. Sí, mi mamá, pues, maízense, pero eso era lo que había que hacer en ese momento. Y a veces tenemos que pasar por procesos duros, ¿verdad? Para, pues, después conseguir, pues, va, viene lo mejor. Usted vino, cuando usted estaba en el shelter, ¿usted vino porque había venido de su país, o ya usted estaba aquí cuando usted entró a la casa albergue? No, yo ya había venido aquí, ya yo tenía nueve años aquí, yo siempre viví con mi hermano, pero ya llegó un punto de que ya, él nunca me corrió ni nada, pero ya yo siempre había querido tener mi espacio, y yo ahí hubo un medio problemita una vez, que eso fue lo que detonó, que yo saliera de ahí más rápido. Ok. Y todo fue para bien, porque yo ya tengo lo que yo quería desde que yo vivía en este país. Que es su propio apartamento y no tener que le diría con nadie. Así es, y es al tiempo de Dios. No es al tiempo de los otros, es aquí al de Dios. También necesitaba los recursos necesarios también para poder salir del sistema. Porque me imagino que solamente el proceso, usted, cuando, antes de usted entrar a eso, usted pasó por PATH. Sí, yo fui a PATH, al Bronx. Yo fui ahí. Todo un día. Me despacharon de ahí como a las 7 de la noche. Y después usted entró ahí al chat cuando usted estaba. Sí, después del PATH me mandaron para ir para ese chat, pero al 25 de junio. Ay, ay, ay. Es un proceso todo un día ahí con mi mamá. Pero así es. O sea, yo pasé por eso dos veces. La primera vez me mandaron para el aeropuerto de La Guardia. Y eso porque no me encontraron elegible. Y usted tiene suerte que la encontraron elegible de una vez. Porque a mí no. Yo duré casi ni, creo que cinco días duré que no me encontraron elegible. Después me mandaron para PATH otra vez. Y después de eso me mandaron para el Bronx. Y después ya que estaba en el Bronx, me encontraron elegible. Porque solamente por eso. Porque yo pensaba que ya yo tenía un lugar a donde ir. No podía estar con mi mamá porque mi mamá tenía su propio dilema. Mi hermana tampoco. Usted tuvo demasiada suerte que la encontraron elegible de una vez. No, no fue tan fácil tampoco que me encontraran elegible de una vez. Yo estuve. Para que a mí me encontraran elegible, yo creo que duré como tres meses. Oh, wow. Y como tres meses para que me encontraran elegible. Porque ellos, como yo había primero, después de que yo salí de donde mi hermano, yo me fui para un hotel. Y ellos me mandaron un hotel ahí por dos días pagando lo en la. Que ahí nosotros no fuimos para el Bronx, para allá para el Bronx a la oficina. Ellos me mandaron para ir para ese shelter. Esa misma noche, yo me fui de ahí. Porque, no sé, cuando nosotros entramos ahí, como yo nunca había pasado por un proceso así, sentí una cosa fea, como que se me vino el mundo encima. Y entonces mi hermano estaba diciendo que nos fuéramos para la casa de nuevo, que nos fuéramos para la casa de nuevo. Entonces nos devolvimos para la casa de mi hermano. De ahí vimos que ahí ya no se podía estar. Entonces volvimos para el Bronx. Entonces todo eso como que me complicó un poco la cosa. Porque ellos empezaron a pedirme la prueba del hotel. Y ahí que pruebas de que mi mamá ya había estado viviendo con nosotros. De ahí que me entrevistaban por teléfono, porque por la pandemia va a irnos. Mientras estaban por teléfono, me decían, no, ya todo está bien. De ahí venían y no me encontraban elegibles. De ahí yo tenía que volver a aplicar, pero era por teléfono. Y así en ese son, me tenía y me tenía y me tenía y que no me encontraban elegibles. Yo para que a mí me encontraran elegibles, yo tengo que hacer un forjiris. ¿Tenía que hacer un qué? Forjiris. ¿Y qué es eso? A la, por la corte. Ah. Porque, claro, o sea, ya me tenían molesta por eso, porque me pedían lo que me pedían. Yo se los entregaba y como quiera me encontraban no elegibles. Hasta los tres meses me encontraron elegibles. Y ahí empecé con mi proceso, porque mientras no tiene 90 días, aunque le encuentren elegibles en cinco días, no le comienzan el proceso. Hasta que tiene 90 días, comienzan el proceso de aplicarle para apartamento. Eso sí fue un poco difícil para mí. Yo me frustraba por eso, porque yo decía, pucha, están pasando los meses. Y esta gente no me encuentra elegible. ¿Cuándo van a comenzar a meterme una aplicación? Tres meses duré yo ahí para que me encontraran elegibles. ¿Y pero usted estuvo en ese mismo, en ese mismo, en esos tres meses o estuvo afuera y adentro? No, ellos, ellos, ellos nunca me sacaron de ahí. Siempre no estaba elegible, pero nunca me sacaron porque. Ahora, por, por, en ese tiempo, por lo de la pandemia, ellos ya no sacaban a la gente y la mandaban para el paz, sino que ahí mismo uno volvía y llamaba para volver a aplicar. No tenía que salirse del centro. Ok. Nunca había escuchado eso, pero ya, por ya, por la pandemia y todo, como no estaban viendo a nadie en persona, sí. Me imagino el proceso largo que tuvo. Sí, a mí me dijeron de que antes, antes de la pandemia, cuando no encontraban a la gente elegible, tenía que volver al Bronx a aplicar. ¿Cómo me pasó a mí? Yo, gracias a Dios, no, como le digo, Dios, Dios ha sido tan bueno y misericordioso conmigo que, Dios sabe, imagínese si yo hubiera tenido que estar yendo al Bronx a cada rato con mi mamá en ese estado, subiendo gradas, bajando gradas, mi mamá, con esa edad. Dios es, Dios es sabio. Dios, Dios, yo, bueno, yo tuve mucha suerte, pues. Yo aplicaba de ahí mismo, solo llamaba, ellos me daban un número, solo llamaba y ya. Ellos me entrevistaban por teléfono también, así fue mi proceso. No volví a ir al Bronx porque no me encontraran en él, no. Su experiencia fue totalmente diferente que la mía, porque yo, cuando yo entré en el 2015, al final del 2015 fue que yo entré, y porque no me encontraron elegible cuando estaba en la, por el aeropuerto de la Guardia, me mandaron otra vez para Paz. Y duré un día enterito casi, porque en ese tiempo mi hijo tenía como tres años, iba para tres años, y él estaba en daycare, y como estaba en daycare, yo tenía que ir, sacarlo de daycare para ir otra vez a Paz, para terminar el proceso completo. Y ahí duré un día para otro, me llevaron a un lugar para así poder dormir la noche, que ellos usan un building, un apartamento para eso. Para lo que, como la cosa, ellos están abiertos de nueve a cinco. Entonces ya después de esa hora y no tienen a nadie, no están abriendo a nadie, los llevan a otro lugar, y después el próximo día, antes de las nueve de la mañana, uno tiene que volver otra vez a Paz. Y eso me pasó a mí, y yo dije, oh my God, qué experiencia, nunca había pasado por esto en mi vida. Y ahora que lo estoy pasando, no, fue un problema, porque nunca pensé que iba a estar en esa situación antes, hasta que me tocó. Sí, como le digo yo, yo por la pandemia todo era totalmente diferente, porque ahí había gente las 24 horas del día, en Paz. Wow. Eso sí, Paz siempre está lleno de gente, nunca se ve vacío. Sí, pero trabajando en el personal. Sí. Todo el día y todas las noches. Eso es algo que, como se dice, yo no se lo recomiendo a nadie, para decirle la verdad. Eso es una, solamente tener que ir a Paz y pasar por ese proceso. Después que le pregunten a usted, de que, oh, todo lo que usted ha vivido antes. ¿Sabe? Sí, pues, ¿cómo se dice? Es un proceso larguísimo. Solamente tener que ir a Paz para hacer ese proceso, para tener que no la encuentre libre, eso es mucho. Y más si es una persona que tenga mucho más hijos, que solamente dos, es difícil. Sí. Es frustrante la situación. Sí. Y hay gente que van, ¿cómo se dice? Van como tres, cuatro veces para así, controlar el elegible. Sí, es un proceso. Es un proceso. Como dijo, gracias a la señora, a mí no me tocó estar yendo, yendo, yendo al paso. Oh, my God. Eso sí, por eso dijo que usted tuvo suerte, que no tuvo que ir. No fue como a mí, que yo tuve que ir. Fui la primera vez, y después tuve que volver de nuevo. So, fue, fue demasiado. Sí. Yo no sé si ahora están volviendo a hacerlo como antes, no sé. Ya la pandemia, pues ya, no sé, la verdad. Sí. Y la gente que no está en el elegible está teniendo que ir a Paz a aplicar de nuevo, no sé. Eso sí es así. Bueno. Eso va a ser un problema para muchísima gente. Y más cuando no tienen el, como se dice, el dinero suficiente para estar viajando de un lado para otro, también se hace difícil. Así es. Bueno, no puede. Bueno, Giovanna, pues, ¿tiene como una última pregunta o algo para, antes de que terminemos? No. No, está bien. Siempre, siempre agradecerle mucho. Gracias, gracias. Bueno, Giovanna, fue un placer de volver a hablar con usted y me da muchísimas gracias, me da muchísimo, muchísima alegría de que usted ya tenga su apartamento y está muy bien con su mamá y sus hijos. Sí, está bien. Gracias, gracias. Gracias.